La Máquina Esta noche para Para quien me diga Ya no está Otra Para Cintia Otra De parte de Gil Amor Yo me quedaré ¿Cómo se llama? Sin tu amor Yo me moriré Yo me moriré En la casa de Josué Si no es mi amor Si no estás Yo me muero por ti Y cuando nos regresemos Gracias por allí donde quiera Vamos a aparecer Bueno, esa para Luis El amigo Cati ¡Venga! ¡Venga! ¡Sóldala! Esta noche para Los poquibis A esta quibis Del ritual ¡Que canse la palma! De perder Mis manos y mis ojos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llegó un sonido Parrandero El amigo Orgasmo Ah no, erasmo El gran dolor Mira, venganme Fuerte en mi vida Ya está Mira que sabroso ¡Ajá! Otra vez Solo me quedaré Sin tu amor Sin tu amor Al el próximo peruano Y la chica solidera Si no estás Yo me muero por ti Yo me muero por ti Si no me muero por ti Yo me muero por ti Yo me muero por ti Que se ha bien de perder mi mano Que quiero un palito Pero peruano Siento en mi alma un gran dolor Fuerza en mi vida y amistad Otra vez Solo le entregaré Sin tu amor El cachondo Cachorro Discoteca y bucalero San José de Jaral A la banda Siloberraca La pequeña Fátima Para que hagan bien vida de las cinco de mayo Si no estás Si no estás yo me muero de amor Venga Dedicado para el chamaco Lesbeth Miren mi con el Romero Que se ha bien de perder mi mano y mis ojos ¿Cómo ha crecido esta canción? ¿Por qué? No sé Pero está chula Yo siento en mi alma un gran dolor Fuerza en mi vida y amistad ¿Cómo dice Ceci? Ceci Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero de amor Los sigo negros Los sigo negros Si no estás yo me muero de amor 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 Que es lo sabroso eh Y la banda Siloberraca de Coraza Para Carmen Emilio Mátima Cinco de Mayo La banda Siloberraca Aquí va Y los aferrados de Atizapán En ruinas del Chiquichense y del Tiburón Mira que sabroso ¿Cómo dice? Otra vez Tanto me entregaré Sin tu amor Para el pelito de los cinco de mayo de Cata Del 86 Salido Supertulio Para el chino del Chavis Alvino Alvarado ¿Qué dice? El Tiburón Aferrado En la ciudad En la ciudad Yo me muero de amor ¿Cómo se llama? Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero de amor Si no estás yo me muero de amor Tenemos imagen en la pantalla de video Jóvenes 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 Gracias.